El periodista y fotógrafo norteamericano Bill Gentile llegó por primera vez a Nicaragua en 1979 como corresponsal de la agencia UPI para cubrir la insurrección popular en contra de la dictadura de Somoza. Posteriormente, entre 1983 y 1990, fungió como reportero de la revista Newsweek basado en Managua, documentando los conflictos y las guerras de Nicaragua y El Salvador. De esa época nació su libro de fotos Nicaragua, ganador del premio a la excelencia del Club de Periodistas en el Extranjero de Estados Unidos. De Centroamérica saltó a cubrir toda América Latina para la revista Newsweek hasta que a mediados de los 90 pasó a producir documentales, viajando además a otros continentes. Esta semana Gentile regresó a Nicaragua invitado por el Servicio Cultural de la Embajada de Estados Unidos para hablar sobre su experiencia y sobre su proyecto para enseñar el lenguaje audiovisual en lo que llama periodismo de mochila. Buenas noches Bill, un gusto tenerte en este programa. Igual Carlos, mucho gusto. Vos sos uno de los veteranos corresponsales de la guerra de Centroamérica. ¿Cómo se cubrió ese conflicto? Tu experiencia estando quizás un día del lado del ejército sandinista, otro día al lado de los contras o igual en El Salvador con la guerrilla y con el ejército. ¿Cómo podía un corresponsal ver las dos caras de la guerra? Era una época muy distinta de lo de ahora, ¿verdad? En ese entonces pudimos cruzar las líneas de fuego de un lado para el otro porque yo trabajaba para uno de los medios de comunicación más importantes en el mundo, Newsweek Magazine. Si fuera aquí en Nicaragua o ahí en El Salvador, cruzar las líneas era una cosa peligrosa, por supuesto, pero el hecho de que el medio era tan importante y la audiencia en los Estados Unidos era tan importante para el apoyo de las bandas en conflicto aquí, teníamos la posibilidad de cruzar las líneas, cosa cotidiana. Ahora el mundo es un poco, bueno, no un poco más peligroso, bastante más peligroso. Ya en lugares como el Medio Oriente, eso ya es imposible, no se puede hacer. Ahora, ¿cómo sobrevive un corresponsal de guerra en esos conflictos? Compañeros, colegas tuyos murieron bajo las balas del ejército en El Salvador, por ejemplo. Sí. Yo, gracias a Dios, yo he tenido una enorme suerte cubriendo los conflictos en El Salvador y en Nicaragua. Es una cosa de la práctica, saliendo, buscando cómo acercarse al conflicto porque yo soy un fotógrafo, ¿verdad? Un corresponsal visual. Entonces, para hacer mi trabajo, no lo puedo hacer sobre el teléfono. Tampoco puedo llegar el día siguiente, ni siquiera cinco minutos después del hecho. Tengo que estar ahí en la plena acción documentando o con mi cámara de fotografía o con la cámara de video. Entonces, eso es un poco más peligroso de los corresponsales de prensa escrita. A pesar de eso, con un poco de ayuda de colegas, por ejemplo, aquí en Nicaragua, en El Salvador, y tomando bastante en cuenta los riesgos, manejamos cubrir los conflictos allá. Tu libro de fotografía sobre Nicaragua registra no solamente fotos de acción militar, de combate, sino también sobre la vida cotidiana en Nicaragua, sobre la naturaleza y sobre otras manifestaciones del conflicto. ¿Cómo fue tu experiencia cubriendo la revolución sandinista en los años 80? Hombre, sabes que yo nunca quería que mi libro sería un libro de guerra, ¿verdad? Yo quería hacer un perfil, un retrato, no solamente de Nicaragua, sino de su pueblo también. El hecho de que hay fotos de guerra, ¿verdad? Yo nunca me auto llamo un fotógrafo de guerra ni un corresponsal de guerra, porque yo tengo colegas que cubren guerra casi exclusivamente. Eso no es el caso mío. Yo voy a cubrir guerra cuando yo pienso que yo puedo poner algo importante en esa conversación internacional que nosotros, digamos, es periodismo, ¿verdad? Entonces, en el libro, tiene fotos de guerra, de sufrimiento, de miseria, de muerte aquí en Nicaragua, porque desgraciadamente el conflicto es un tema que va a través de la historia de Nicaragua, pero más importante yo creo es la acción, la gente, el pueblo, que rodean esos conflictos, ¿no? El trabajador, el campesino, la ama de casa, cosas por el estilo. Eso para mí es tan importante como el conflicto en la guerra. En estos años has estado presente también en conflictos en los que ha participado el ejército de Estados Unidos, en otras partes, en Irak, en Afganistán. ¿Qué diferencia tiene para un reportero documentar esos hechos en comparación a lo que te tocó aquí en Centroamérica y América Latina? Bueno, una de las cosas que yo uso para medir y escoger y decidir si yo me voy a cubrir tal conflicto o el otro conflicto es la importancia que tiene ese conflicto en cuanto a mí, a mi país, a mi pueblo, ¿verdad? Como sabemos todos nosotros, Estados Unidos está bien involucrado en los conflictos aquí en Centroamérica y también en Afganistán y en Irak. Entonces, siendo hijo de Estados Unidos, yo creo que eso fue una decisión que yo tenía que hacer, involucrarme en esos conflictos porque yo tengo algo que decir sobre esos conflictos. Una de las grandes cosas que me da a mí el periodismo es la habilidad de participar en esa conversación mundial que se llama periodismo. Y yo creo que en esos conflictos yo he participado en ellos como fotógrafo, como corresponsal, como periodista, porque yo puedo poner algo de información, algo de mis ideas, algo de lo que yo voy al campo, saco y represento a la gente que está viendo las guerras de una distancia. Pero en estas otras guerras contemporáneas, ¿fuiste como parte de esos grupos de corresponsales que venían, digamos, empotrados con las tropas de los Estados Unidos? ¿Qué margen de acción o de libertad tiene un periodista para cubrir esta clase de conflicto? Sí, buena pregunta. Los Estados Unidos, el Pentágono, ha desarrollado ciertos sistemas. Uno es el pool y otro es el embedding para poder dar acceso a los corresponsales que quieren cubrir los conflictos. Yo personalmente he tenido suerte increíble. En el Golfo Pérsico yo estaba con el 101st Airborne Division, cubrí ese conflicto al lado de los soldados que volaron, entraron en helicóptero a Irak. En Afganistán he andado con tropas del ejército y también del marines y también me dieron libertad total para hacer mi trabajo. Yo creo que una de las cosas importantes, yo trabajo solamente con una cámara chiquita y de una sola persona. O sea que yo soy camarógrafo, sonidista, corresponsal, escritor, narrador. O sea que yo no ando con una tropa de una banda de cinco corresponsales, ¿verdad? Yo ando solo con mi cámara chiquita. Entonces ese modelo me da un exceso que un equipo de cuatro o cinco personas no tendría en cubrir esos conflictos. Vamos a hablar en un momento sobre ese modelo, eso que vos llamás también el periodismo de mochila. Pero también te dedicás a la enseñanza en los últimos años en American University. En tu contacto con los jóvenes, supongo que muchos están pendientes de tu historia, de tu experiencia. Ahora, ¿tu misión, tu visión es entrenar periodistas para que vayan a conflicto para que cubran guerra? Al contrario. No, yo siempre digo a los muchachos y las muchachas, porque ahora están entrando muchas mujeres en el oficio, nunca jamás les voy a empujar para ir a cubrir conflicto. De hecho, yo creo que realmente uno puede hacer unos reportajes más importantes alrededor del combate, ¿verdad? En el periferio del combate, que estar directamente en el combate. Yo no quiero influir a ningún joven que vaya a cubrir la guerra, donde posiblemente él o ella pueda morir o salir terriblemente herido. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado en que los estudiantes míos no piensen que yo les estoy diciendo, vaya, vaya, yo no hago eso. ¿De alguna forma dejaste a un lado la fotografía para meterte lleno en el video o en estas nuevas formas de narración audiovisual, produciendo documentales y otras formas de enfocarlos? ¿Por qué? Al finales de los años 80 y al inicio de los años 90, yo vi la letra en el muro. La letra me dijo a mí que el oficio de fotoperiodismo estaba como encogiéndose, ¿verdad? No desapareciendo, pero cada día más era más difícil hacer la vida siendo solamente un fotógrafo. Y yo vi por la tecnología, el desarrollo de esas cámaras chiquitas digitales, ¿verdad? Que el oficio del videoperiodismo estaba explotando. Entonces, yo decidí dejar la cámara de fotografía y entrar en el video, porque también, aparte del derecho de la tecnología, estaba exigiendo cambio. Las posibilidades de crear con fotos que se mueven, que tienen voz, que tienen música, ¿verdad? Con lo cual yo puedo hacer documentales de una hora o diez minutos. Para mí eso me animaba muchísimo. Lo puedes hacer vos. Lo puede hacer un joven universitario que está, que quizás no tiene esa experiencia, pero que esté en proceso de entrenamiento, la gente que participa en los talleres que impartí en Estados Unidos o en los seminarios quizás un poco más cortos que acabas de brindar en Nicaragua. Nicaragua, hombre, ¿sabe qué? Para mí, la gente de mi edad, en mi experiencia, nos ha costado, nos cuesta un poquito, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a esas máquinas. Pero los jóvenes de hoy, los jóvenes que vienen a mi universidad, casi nacen con un celular en la mano, ¿verdad? Entonces, ellos ya saben la tecnología cuando llegan a mí. Entonces, es más fácil entrenar a ellos a hacer este oficio del periodismo con esas máquinas chiquitas. ¿Cómo ves Nicaragua hoy, Bill? En los 80 y en los 90 se firmaron dos documentales que querían contar cómo los periodistas, en tu caso y los medios, cubrían Nicaragua. Uno se llamó The World is Watching, el mundo está mirando, y en los 90 se hizo otro que decía el mundo dejó de mirar. ¿Cómo ve el mundo hoy, Nicaragua, con el regreso de Daniel Ortega al poder y las noticias que han salido en los últimos años, por ejemplo, sobre el tema del canal interoceánico? Sí. Desgraciadamente, la maquinaria del periodismo internacional no está mirando suficientemente a Nicaragua ahora, ¿verdad? Como dijo el propio Daniel Ortega en la segunda película, todos los periodistas del mundo estaban aquí cuando la guerra, pero ya que se está dando la guerra en contra de la pobreza, en contra del narcotráfico, en contra del alfabetismo, nadie tiene mucho interés. Es una lástima. Y en parte, yo estoy aquí por eso, para tratar de llamar un poco más atención a lo que está pasando en Nicaragua. ¿Tu reencuentro con jóvenes en estos días en Managua, en Esteli, te revive las historias de los 80 o te ubica en una Nicaragua diferente? Hombre, ha sido un gran placer regresar aquí y poder hablar con la gente sobre cosas que no se tratan de guerra, de muertos, de miseria, ¿verdad? Es como un país nuevo, realmente. Yo entiendo que hay tensiones, hay problemas, como en cualquier país, como en el país mío también. Pero es otro Nicaragua, ¿verdad? Veo unos extranjeros que están en la playa, que están gozando la paz. Me alegra muchísimo que no estoy regresando a un Nicaragua en crisis, ¿verdad? Otra vez. Gracias, Bill Gentile. Esperamos conocer eventualmente tu mirada, tu narrativa audiovisual de esta Nicaragua en el año 2015. Gracias. Ha sido un gran placer. Gracias, Bill Gentile.